Vamos a ir rápidamente hasta San Juan de Miraflores. Hoy tenemos también las denuncias vecinales y la problemática que a usted le importa. Porque en San Juan de Miraflores ha pasado algo terrible con un perro pitbull que se ha convertido en el peligro, en el terror de todo este vecindario. Nuevamente los perros pitbull se convierten en noticia. Aterrando, ¿verdad? Todas las personas que tienen mascotitas porque los sueltan al parecer sin bozal. Eso nos va a contar Jorge Solari, que se encuentra en San Juan de Miraflores, perdón, para que nos dé los detalles. Ha atacado a otra mascota este perro, aparentemente. Jorge, buenos días. Hola Fer, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, estamos aquí en San Juan de Miraflores con un grupo de vecinos que lamentablemente, bueno, están reclamando por la vida del buen Haki, quien en vida fue Haki, que es una de las mascotas de los vecinos de aquí. Y que lamentablemente fue atacado por otro perro pitbull que según la información que tenemos, se había escapado y los dueños no lo habían podido coger y estuvo deambulando por la cuadra cerca de una hora, una hora y media, molestando a los vecinos. Y en ese momento es que uno de ellos, una señorita, bueno, sale a pasear con el suyo, con Haki, y es donde sufre el ataque. Vamos a ir con el papá de la chica que estaba paseando a su perro y que lamentablemente este ataque ha hecho que el buen Haki ya no esté con nosotros. Ella no está porque obviamente no quiere volver a revivir este ingrato momento, porque obviamente ella lo tenía paseando. Pero vamos a ir con su papá. Le pido más bien, compañeros, que me vuelvan a llamar, que he perdido el retorno, por favor, pero voy a estar con el papá aquí que nos cuente. Señor, ¿cómo está? Buenos días. Cuéntenos un poco cómo fue la situación, ¿cuándo fue? Esto ha sido el día, bueno, buenos días con todos primero. Esto ha sido el día miércoles de la semana pasada. Normalmente mi hija sale con el perro a pasearlo al parque que está acá atrás, que es el parque rompecabezas. Pero en el video hemos visto que este perro, no este perrito, ha estado arriba, en otra cuadra, en otro lado, ha estado paseando solo, sin control, sin bozal, sin collar. Pero es un perro de casa, ¿es un perro que le pertenece a alguien o es un perro solo? Claro, es un perro de casa, de una señora inquilina de un departamento. Entonces el perro ha estado allá, las cámaras registran que ha estado caminando solo allá arriba y ya luego se ha dirigido hacia acá abajo. No, la cámara ya no puede captar esta parte porque como usted ve, la cuadra tiene una forma curva. Entonces mi hija, luego que el perro ha bajado acá, ha estado deambulando acá abajo, mi hija ha salido con mi mascota hacia acá porque por acá damos la vuelta para irnos al parque. Entonces en eso... Ella sin saber que el perro estaba... Exactamente, ella no ha visto que el perro ha bajado, ¿no es cierto? Y que ha estado en todo momento sin su dueño, como lo voy a repetir, sin bozal, sin correa. Entonces cuando ella ha llegado por acá con mi perrito, con mi mascota, ella ha agarrado y ha querido proteger al perro, pero el otro perro se le ha acercado, se han olido y lo ha estado acercando a mi perro. No lo permitía que se regrese con mi hija para que ella lo pueda llevar. Entonces en ese momento entró una moto que parece que lo ha asustado al perro y es cuando el perro comenzó y se le fue encima a mi perrito. Ahí lo ha cogido del cuello, lo ha prácticamente estrangulado, lo ha comenzado a arrastrar hasta la parte de al frente, donde ahí lo ha tenido creo que aproximadamente unos 10 minutos, algo así, al perro lo ha tenido. Acá te... Claro. Sí, ha sido totalmente mortal. Acá tenemos una vecina que ha sido la que ha presionado. Yo no he estado en ese momento, pues es lo que me cuenta mi hija. Yo no puedo exponer a mi hija porque ella declaró muchas veces en la comisaría, está muy afectada realmente. Todas las noches se la paraba llorando, entonces por eso es que no permito mucho que ella se... ¿Le han pedido una explicación a la dueña del perro? ¿Ella qué les ha mencionado? Mire, a la dueña ella lo que dice es que se les ha escapado, ¿ok? Que su reja estaba abierta, que la puerta dejaron abierta en su edificio y que se escapó. No, o sea, yo no puedo... Es lo que dice la señora. Yo no puedo avalar eso. Pero el hecho es de que el perro está suelto en todo momento, ¿me entiendo? Y que eso ha sido el tema de que el perro... Bueno, no hay a quién lo pueda controlar, quién se haga responsable del perro, suelto aquí en la cuadra. En ese momento ha sido mi perrito, pudo haber sido incluso mi hija a quien haya atacado, pudo haber sido otro niño que esté jugando o un adulto mayor que esté pasando. Eso es lo que justo aquí el señor tiene toda la razón, porque bueno, su hija pudo haber, pudo haber o seguramente ha intentado defender a su perro y pudo haber sido también atacada, a eso me refería. Y además, como bien lo dice este cartel, fue hacky, mañana puede ser otra mascota, pueden ser niños, pueden ser vecinos, si es que no se está atento también a un perro así. Usted presenció el hecho, señora, ¿cómo está? Sí, buenos días. Bueno, yo sí presencié el hecho porque vivo en el tercer piso, frente del lugar donde ha sucedido todo. Y yo la verdad, tengo también mascotas, tengo una perrita pequeña que saco a pasear de vez en cuando. Y la verdad es que ese animalito para suelto. No tiene bozal, el dueño lo deja suelto como si fuera un perrito común y silvestre. Y sabemos que el perro de esa raza son realmente peligrosísimos. ¿No le sorprende que haya estado solo en la calle? No me sorprende para nada que el animal haya estado solo. Bueno, además, como dicen, puede pasarle hoy a ese perrito, puede pasarle ahora al mío, le puede pasar a una persona mayor por acá. Transitamos vecinos adultos, mayores, transitan también con pequeños, niños en coche. Los niños están jugando con la pelota por aquí, porque es un lugar, como ve usted, está enrejado. Y el animal no puede andar suelto por aquí o por allá. Permítame, Fernando, me tenías una consulta. ¿Cómo estás? Buenos días. No, Jorge, porque la gente que quizás recién toma contacto con el programa quiere saber de qué estamos hablando. Estamos viendo, lamentablemente, el desenlace de un ataque que ha sufrido un perrito llamado Haki. Haki es un schnauzer que ha sido atacado por un perro pitbull. Un perro pitbull que, según las imágenes que usted está viendo en estos momentos, anda suelto en esta calle de San Juan de Miraflores. Los vecinos y los propietarios exigen justicia. Parece que el perro no tiene un control, está sin bozales, una raza peligrosa. Y no solamente sería un pitbull, sino también es un cruce, un perro que es cruzado con dogo argentino. Es un perro también de gran tamaño. Y si no está bien adiestrado, si no está bien entrenado, pues se convierte en un arma mortal. Eso es lo que le ha pasado a Haki, que es la tercera parte. ¿Qué tal? Vamos a ver, Jorge, el video, porque los vecinos también nos enviaron un video de cómo ha quedado Haki luego del ataque. Lo compartimos. Es el momento en que el vecino cortó el encuentro de su mascota, que estaba en la calle. Lo que ha dicho el propietario es que el perro se les ha escapado. Hablamos del perro pitbull. Mientras tanto, en esta calle desolada, los vecinos al enterarse de los aullidos, los gritos que pegaba el perro, porque fue muy difícil separar a un pitbull de otro cuando ya ha atacado por la mandíbula que tiene este tipo de perro de seguridad, también de vigilancia, de ataque. El pitbull, si no es bien entrenado, si no es el dueño, si el propietario no lo educa, se convierte, como ya hemos visto, en un personaje bastante peligroso en un vecindario como este. Sobre todo en su familia. Ellos son los dueños, los dueños del pitbull, quienes corrieron y lo están regresando, al parecer. El problema aquí es que, al parecer, la dueña del pitbull no se quiere hacer cargo de los gastos. Esto fue posterior al ataque, ¿no? Cuando han ido a correr tras tu perro. Tras el perro, tras escuchar los gritos y ver qué pasaba, porque no estaban con el perro. El perro, al parecer, dicen los dueños, se escapó. Eso es en la noche. Y es que estuvo deambulando un buen tiempo por ahí hasta atacar a Haki. Jorge, hemos visto ya el video. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos con Astri. Ella se ha armado de valor. En un primer momento, en el enlace, su familia nos decía que no quería, bueno, volver a conversar para poder recordar lo que ha pasado, pero ella, por su perrito, que ahora lo tiene en las manos porque lo han incinerado después lo que ha pasado, prefiere conversar con nosotros para exigir lo que es también justicia para parte de su familia, porque Haki era parte de su familia. ¿Y hace cuánto tiempo Haki estaba con ustedes? Cuéntame, Astri. Haki es un perrito schnauzer que tiene con nosotros cuatro años. Mi perro es un perro certificado de apoyo emocional. Tenemos un certificado de eso. Haki era muy importante para nosotros. Nosotros como familia hemos intentado brindarle a Haki la mejor calidad de vida posible. Ustedes pueden ver las imágenes. Haki viajaba con nosotros. Hemos viajado a Piura, Arequipa. Hemos viajado con Haki al norte del Perú, al sur, al centro. O sea, Haki era parte de nosotros. Haki no era una mascota. Haki era parte de nosotros. Y nosotros estamos indignados porque la familia no se hace responsable. La familia ha sido indiferente a nuestro dolor. Hay imágenes que yo les he compartido de que la familia amarró al perro y se fue. Se querían llevar al perro. Nunca me ofrecieron apoyo. Nunca me dijeron, vamos a la veterinaria. Nunca me dijeron, te vamos a ayudar. Te vamos a llevar nada. Ellos nunca se hicieron responsables de nada. Se lo llevaron y ya estaba para ahí. Y ya estaba. Eso fue parte de lo que es su responsabilidad, ¿no? Yo deseo de verdad de todo corazón que nadie pase por lo que nosotros estamos viviendo. Los perritos hoy por hoy son parte de la familia. Complementan el hogar. Haki vino a darle restauración a mi familia. Haki unió a mi familia nuevamente. Mi mamá viaja mucho. Mi papá también trabaja, pero ojalá quiera nuestro punto de encuentro. Entonces, esto ha destrozado a mi familia completamente. Astrid. Lo que ha pasado ahora con mi perrito es algo que nos ha dejado a nosotros bastante mal, ¿no? Y dolidos a mí y es bastante fuerte. Astrid, permíteme que te ponga este audífono. Está aquí, toma, toma. Está Fernando, que también, Majo, también que quieren hablar contigo porque ven tus expresiones y ellos también quieren hacerte unas consultas. Dale, Fer, te está escuchando. Gracias, gracias, Astrid. Gracias por tener esta deferencia con nosotros. Entendemos el dolor que sientes porque perder una mascota en cada circunstancia es mucho más doloroso, ¿no? Una mascota llega con un propósito, como bien has dicho. Llegó a tu vida para regalarte amor, lealtad y una serie de valores que tienen las mascotitas. Tú estabas en el momento del ataque. O sea, Haki estaba suelto, estaba caminando, lo estabas paseando. Cuéntanos un poco. Haki, normalmente, como todos los días, sale en la mañana y en la noche. Haki es un perrito que es conocido por toda la cuadra. Haki camina, saluda a todo el mundo. Uno finalmente piensa que en su cuadra está seguro, ¿no? Yo vivo acá unas casas y esto finalmente... Yo vivo acá hace dos, tres años. Entonces, uno piensa que está seguro en casa, que no va a pasar nada, no va a pasarle estas cosas. Uno tiene seguridad fuera de sus rejas, ¿no? Pero esto ha pasado cerca de mi casa. Las personas del can atacante viven en esta cuadra también. O sea, es indignante para nosotros ver la influencia hacia mí, hacia mi familia, hacia nuestro dolor. El perro se le abalanza a Haki. Tengo entendido que los dos se trenzan en una pelea, pero obviamente Haki está en una tremenda desventaja frente a un pitbull. Sí, totalmente. Lo que hemos escuchado de parte de los dueños es que ha sido una pelea de perros. Eso es lo que ellos dicen, ¿no? Que ha sido una pelea de perros. Pero es imposible. Mi perro es tres veces más pequeño que el otro perrito. O sea, no hay punto de comparación. No puede ser posible que sean... O que los comentarios sean de esta manera, hacia mí, hacia mi familia. Nosotros, yo he presentado, como familia, hemos presentado una queja ante la municipalidad. Las autoridades están informadas sobre lo que está pasando. Ellos saben también que ustedes han venido el día de hoy. Entonces, nosotros nada más lo que yo pido es que puedan hacerse responsables, ¿no? Nosotros somos personas que tenemos perritos. Sabemos, finalmente, qué es tener un perrito y uno tiene que asumir la responsabilidad. O sea, uno conoce el perrito que tiene. Debería también tener los cuidados, las precauciones. Y, finalmente, si pasara algo como esto, como ellos dicen, que quizás fue un accidente, yo como dueña me hago responsable, ¿no? Yo como dueña apoyo, le brindo soporte emocional y económico a la familia. Pero nunca hemos visto eso en ningún momento. Están las imágenes que avalan, que avasan eso. Astrid, sí. Hay imágenes. Hay una ley que avala a los perritos. Astrid, sí. Buenos días. Buenos días. Y tienes toda la razón. Es una lástima que no se hagan responsables. Primero, me da muchísima pena que te haya pasado esto. Yo sé que es un episodio que no quieres seguir contando porque tomas aire, respiras, para contar este testimonio tan dramático, esta tragedia que le pasó a tu mascota y es demasiado triste con eso. Y, por supuesto, que no se hagan responsables hasta ante esto. No hay una imagen adicional. O sea, se ve la imagen que está la mascota rondando por ahí. Pero ya es conocida esta mascota. ¿Qué te dicen los vecinos o qué se sabe del comportamiento que haya tenido esta mascota antes? Mira, Maju, yo la verdad es que desconozco. Nosotros sí, es cierto, vivimos aquí, conocemos a algunos vecinos, pero como pueden darse cuenta, la cuadra es bastante extensa. Y entre el trabajo y convivir es un poco complicado de repente conocer exactamente a cada vecino. A mí no me consta que el perrito haya tenido otro tipo de sucesos como estos. Pero aún con eso, yo creo que finalmente quisiera que se respete los derechos de mi animalito. Tenemos una ley, que es la ley 2759-6. Esta ley avala a los perritos, ¿no? Incluso la ley dice que los canes pitbull son catalogados como de repente una raza que puede estar un poco... Peligrosa. No sé. Peligrosa. Se llaman razas peligrosas. Peligrosa. Peligrosa, sí. Claro. Pero yo también conozco incluso a pitbulls, a perritos que sus dueños los quieren mucho, los educan de una manera que son muy amorosos. O sea, yo no podría... Todo depende del hoy. El nombre de mi perrito por él. No podría generalizar que todos son así. Eso no es así. A lo que nosotros vamos finalmente es la familia, ¿no? Los responsables. Hay incluso... La ley que les menciono indica que un dueño debería tener un certificado psicológico... Así es. ...para poder estar en apoyo y ser propietario de un pitbull o de un perrito de esta manera. Si va a sacarlo a pasear, tiene que ser con correa, con bozal. Yo sé que es un artículo medio incómodo para los perros también y visualmente no es lo mejor, pero la ley indica que si tu perro es de esa raza, tienes que hacerlo y tiene que cumplir uno con lo que dice la ley para que no pasen quizá estos sucesos que ahora le han sucedido a Astrid. Nosotros tenemos... Nos han facilitado imágenes. El perrito ha estado suelto en la otra esquina, o sea, arriba. Estamos bien. Veinte minutos antes del ataque. O sea, si de repente yo no quería salir o de repente yo demoraba en salir, de repente no era mi perrito, pero pudo haber sido un niño, pudo haber sido un adulto mayor. Todo el proceso... Todo el proceso inició acá, pero fue hasta allá. Gracias, Astrid. Gracias, Jorge. Gracias. Nos quedamos acompañándote en el dolor de haber perdido a tu mascota. Y como bien dices, que aquí, más allá del caso específico de esta mascota de Haki, pues se vea en perspectiva lo que puede pasar a futuro con ese perro suelto. A futuro y asumir la responsabilidad. Claro. Si es que ha pasado esto, ¿no? Tiene que ser responsable. Porque no se hizo cargo del tema económico al momento de trasladarlo a la veterinaria cuando pensaban que se iba a salvar o con la incineración. Tampoco se hizo cargo. Hacerse responsable. Hacerse responsable. Gracias.